Música Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Música Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando uno lee o medita este hermoso evangelio que nos propone el Señor hoy, muchas veces nosotros que hemos sido, gracias a Dios, católicos cristianos desde siempre, tenemos un riesgo, tenemos una tentación, tenemos un peligro. Me preguntaron ustedes, Padre, ¿cuál es ese riesgo? ¿Cuál es esa tentación? ¿Cuál es ese peligro? Y yo les digo, el riesgo, la tentación y el peligro es que nos acostumbremos a escuchar estas palabras del Señor. Yo soy el pan de la vida. Y nos acostumbramos tanto que ya no nos conmueve, ya no nos inquieta, ya no nos mueven. Muchos de ustedes y yo estamos acostumbrados a oír esto toda la vida, desde que éramos niños. Pero no debería ser así. Debería de conmovernos siempre que las escuchemos. Que nuestro Dios es el pan de vida. Miren, es muy interesante hablar con personas que nunca habían tenido ningún contacto con el evangelio. Que nunca habían tenido ningún contacto con la palabra de Dios. Que nunca habían tenido ningún contacto con el cristianismo. Y que de pronto empiezan a escuchar esto y cómo se estremecen, cómo se conmueven, cómo se inquietan. Les cuento, tengo una amiga que es psicoanalista y se está convirtiendo al cristianismo católico. Jamás en su vida había escuchado el evangelio. No había estado nunca en una eucaristía. Desde niña fue alejada del ambiente católico. Y conversando en estos días con ella, me decía, Padre, cuando uno escucha esto, uno no puede permanecer indiferente. Esto conmueve el alma. Esto estremece mi corazón. Esto me llena de un gozo inexplicable. Dios es pan de vida. Cuando yo la escuchaba, pensaba yo, qué pena. Y nosotros muchas veces sí permanecemos indiferentes. Como cuando le dan uno tanto manjar que finalmente no se da cuenta ni que estaba sabroso. Miren hermanos, estas palabras son capaces de cambiar un ser humano. Yo soy el pan de vida. 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 El que viene a mí no pasará hambre. Oigan esto. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí nunca pasará a ser. Esas palabras son capaces de transformar el universo. Por tanto, hermano, toma en serio esto. Tiene dentro de ti a Cristo Salvador, que está vivo. Y que en ese instante te está diciendo, mirándote a los ojos y te dice, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.